Desde el pasado 9 de julio, Adriana Barros, Edila, es presidenta de la Junta Departamental de Montevideo y hoy justamente invitada es también en Informe Capital. Adriana, bienvenida a TV Ciudad. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Antes de meternos o de empezar a conversar, vamos a resumir algunos datos vinculados con la reciente asunción y se me ocurren también los desafíos de esta gestión de un año en la presidencia de la Junta. La Edila Frentamplista, Adriana Barros, preside la Junta Departamental de Montevideo desde el 9 de julio. Será la última persona a cargo del Legislativo Capitalino durante este periodo, ya que en julio del año que viene se renovarán tanto el Gobierno Departamental como la Junta en función de los resultados de las elecciones de mayo próximo. Militante de la vertiente artiguista, Barros es analista de sistemas y trabaja como responsable de tecnologías de la información en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Aspira a que la Junta pueda incorporar tecnologías que colaboren con la gestión y faciliten el contacto con la ciudadanía. En paralelo, expresa preocupación por asuntos como la accesibilidad en el transporte y la gente en situación de calle, fenómeno que durante el actual periodo de gobierno llegó a generar discrepancias entre el ex Intendente Daniel Martínez y la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social. Precedida por Jimena Hurta, es la cuarta mujer en presidir la Junta en lo que va del actual periodo. Antes, ocuparon el cargo consecutivamente las también oficialistas, Erasiela Villar y Delia Rodríguez. El dato llama la atención en un país en el que las mujeres siguen estando subrepresentadas, más aún si se comparan estos datos con la presencia de mujeres en espacios legislativos de mayor rango, como el Parlamento Nacional. A propósito de este último punto, ¿pudo el Legislativo Comunal reflejar esta composición en acciones concretas tendientes a la igualdad de género? ¿Qué planes tiene al respecto la nueva presidenta del organismo? Adriana, yo tengo la impresión de que a veces no se sigue lo que pasa en la Junta Departamental de Montevideo con la atención debida, entre otras cosas porque los niveles de gobiernos superiores, el Parlamento Nacional, si vamos a lo estrictamente legislativo, que vendría a ser equiparable, terminan eclipsándola o quitándole espacio, por lo menos en la agenda informativa. Preguntas que pueden parecer para respuestas de Perogruyo, pero creo que no necesariamente en función de lo anterior. Ser presidenta de la Junta implica tener qué potestades extra si partimos de la base de lo que son las potestades de ediles y edilas que están en sala actuando sin presidir. Bueno, es un trabajo absolutamente diferente al de ediles. Los ediles participamos de comisiones, evaluamos los temas de las comisiones en las que pertenecemos, somos asesoras para mandar esos temas al Pleno. Y la presidencia, no participás como presidente de ninguna comisión, podés participar de todas, pero sin voto. Y en realidad lo que tenés a cargo es la gestión, la representación institucional del organismo y la gestión que implica todas las compras. ¿El funcionamiento de la Junta? El funcionamiento de la Junta y el relacionamiento con los funcionarios. O sea, sos como un ministro a nivel ejecutivo, pasás de ser legislativo a convertirte casi en una tarea ejecutiva. ¿Saca mucho tiempo? Saca mucho tiempo. ¿Te cambió mucho la agenda? Sí, yo pensé que iba a poder, como no iba a tener comisiones, porque estaba en comisiones importantes, yo estaba en Hacienda, estaba en Legislación, en Derechos Humanos, mi suplente en Movilidad y Turismo y Deportes, comisiones. Y bueno, pensé que iba a ser, el tiempo que iba a no utilizar en comisiones me iba a dar para, pero no, es muy, lleva mucho tiempo la tarea del presidente. No todo el mundo lo sabe, pero conviene decirlo, Ediles y Edilas no tienen un sueldo por desempeñar la función, es decir que hay que ingeniárselas para seguir con actividades que hacen al sustento de las personas que terminan siendo elegidas. Vos trabajás en la Institución Nacional de Derechos Humanos, recién lo repasábamos en la presentación. ¿Cómo hacés para compatibilizar lo uno con lo otro cuando la Junta te ha sacado siempre tiempo y más ahora? Y sí, casi que no tengo vida, horas de ocio. Yo a veces me río, pero en realidad entre el trabajo, ser Edila, militar, la militancia política, ya era mucho. Y además uno tiene una familia y una casa a cargo y bueno, se complica. A veces cuando se plantean estas cuestiones de que haya un no salario en funciones como la de Edil o Edila, en general la gente en tiempos de cierto descreimiento en la política tiende a reaccionar mal, a pensar en una cuestión simplemente de acumulación o de enriquecimiento, de tener un mejor sueldo. Cuando hay una discusión que es de democracia, porque también es cierto, pensando en voz alta, que si no se retribuye terminan haciendo política las personas que capaz que tienen una situación económica más desahogada, que dependen de sí mismas, que manejan su tiempo y no los asalariados o asalariadas. ¿Es una discusión pendiente pensar en que quienes están en las juntas departamentales tengan un salario? Es un tema pendiente y es un tema recurrente. En cada inicio, después de las elecciones, el tema se plantea. Pero el artículo 295 de la Constitución es claro, dice que somos honorarios. Yo creo que el trabajo en serio, que muchos Ediles lo cumplimos, insume muchas horas. Yo arreglé todas mis comisiones para que no interfieran con el trabajo. En todo un año, una sola vez tuve que... Porque los funcionarios públicos teníamos permiso para salir a comisiones o asesiones. El tema es que hay gente que trabaja en el sector privado también. Claro. Y no, incluso tampoco, digamos, a veces tenés una tarea que no podés. Si sos responsable de tu trabajo y tenés una actitud laboral correcta, digamos, tratás de que no interfiera. Pero vivís corriendo de un lugar a otro, los tiempos de ocio, estudiás los expedientes en tu casa, los fines de semana se te acortan. Digamos, insume tiempo. Porque sos un legislador departamental, pero sos un legislador. Claro. Volviendo al rol de presidenta, ocupar el lugar que ocupás ahora, ¿te exige más en términos de tener un buen diálogo o llegada con las bancadas opositoras? Y bueno, sí. Representás a toda la Junta. Pero yo siempre tuve un buen diálogo. A eso iba. Un buen relacionamiento. Soy una persona que se relaciona bien. En general, más allá de tu rol. Es buena en general el clima en la Junta. A eso iba. Porque también este es el último año del período. Si hiciéramos un balance, ¿cómo podemos definir en términos de clima político lo que ha pasado en la Junta desde la Asunción de Martínez, pasando por Dicandia hasta ahora? Bueno, ha habido distintos momentos. Pero en general ha sido siempre en términos respetuosos. Salvo excepciones, ha sido un buen clima. Este año va a ser más difícil porque la campaña, estamos casi un año entero en campaña política. Elección tras elección. Tuvimos junio, ahora tenemos octubre. Quizás tengamos balotaje. Y en mayo, elecciones municipales. En algunas comisiones, el Frente Amplio ha asegurado el cuoro en las comisiones. Porque es el que tiene 6 de 11 o 4 en 7 y asegura el cuoro. Pero se nota la baja de algunos. ¿Te estás diciendo que hay muchas faltas en la oposición? Sí, en algunas sí. Hace poquito, ya que estamos en ese tema, el diario El Observador publicó un artículo en el que decía que en lo que va de tiempo, digamos, del ejercicio de esta Junta Departamental, ya más de cuatro años, solo una vez se sesionó con la totalidad de los representantes presentes. ¿Qué comentario tenés para hacer con respecto a la nota, pero después en general a esta cuestión de la presencia en sala? Bueno, esa nota en realidad la información la solicita ese medio de prensa y creo que hace un mal uso de esa información, que se lo desproporcionó en tiempo y forma desde la Junta. Primero porque habla de que hubo sesiones en las que no hubo cuoro y en realidad no es así. No hubo cuoro especialmente y fueron paros generales del FICNT. En el 2015 creo que fue el 6 de agosto, en el 2016 en julio y en el 2017 creo que fue el 30 de julio, un paro general. Cuando hablas de los paros, hablas de la afectación de la locomoción, por ejemplo. La locomoción y funcionarios. Claro, no políticos. Claro, que tienen que tomar versión taquigráfica y de repente no van a ir al paro de repente. Claro, en general tiene una alta acatación en el paro. Y bueno, entonces lo que se hace es, van a algunos ediles como para pedir la hora porque no hay quorum, pero eso se conversa. En realidad creo que lo mejor sería suspender la sesión, no lo que se hace. Porque después pasan estas cosas. Claro. Y la otra en la que no hubo quorum, que también la cuenta, es un 8 de marzo, en el que las mujeres, tanto decidimos no hacer quorum, pero fue en el año, este año pasado. No, este año cayó el 8 de marzo, un jueves. 2019. 2019. Fue una decisión política de dejar ausente las bancas de las mujeres. O sea que ahí hay... Después siempre hubo quorum. Una cuestión de lectura de la nota que no compartís, digamos. No, es que está mal. El análisis que hace la periodista o ese medio, saca conclusiones y afirmaciones que no son correctas. Veremos qué hace la Junta como para aclararle a la ciudadanía que hay cosas que no son así. Tampoco tiene en cuenta las suplencias, porque vos pedís licencia y el Edil, tu suplente, queda de titular. Y no... Contaron como si no hubiera ido. Yo las veces que pedí licencia, que no fueron muchas, tuve la responsabilidad de que fuera mi suplente, ya que el Inchuí o Enrique Martínez o Alejandro Bayas, mi línea de suplentes. O sea que lo que vos dices es que en el ejercicio de decir durante casi cinco años, solo una vez estuvieron todos los Ediles, se tomaron los nombres de los titulares y no se tuvo en cuenta que cuando faltaban titulares había suplentes impresantes. En las cuentas va a haber que hay 30 en 30, 31... Claro. Se le dio una planilla Excel resumida, pero todo eso está publicado hoy en la Junta. Para cerrar este tema, recién dijiste que quizá la Junta tome alguna decisión en cuanto a dar su versión o aclarar qué están pensando o en qué están trabajando. No, creo que capaz que voy a proponer que amerita aclarar a la población precisar información errónea que publica ese medio. Informaciones, yo no digo que lo haya hecho con mala intención, lo que digo es que la deducción y el análisis de los datos no es correcta, la interpretación. Pasando al trabajo que viene de acá al final de la gestión que te va a tener siempre en la presidencia hasta mitad del año que viene, ¿cuáles van a ser los acentos de tu presidencia de la Junta Departamental de Montevideo? Un poco por mi profesión, pienso intensificar el uso de las tecnologías de la información para mejorar la gestión, acercarme a la ciudadanía, poner el trámite en línea. ¿Cómo es eso? Tienes que ir a la Junta a mesa de entrada a llevar algo, o sea que lo puedas hacer en línea. ¿Qué trámites se pueden hacer en la Junta? Ah, bueno, distintas iniciativas que pueden ser individuales o de organizaciones y después los que llegan de la propia intendencia, por eso llegan por, estamos interoperando. ¿Y hay margen para conseguirlo de acá a julio del año que viene? Sí. Ajá. Sí. Saliendo de lo estrictamente técnico vinculado con tu perfil profesional, leía tu discurso o algunas entrevistas del día de la Asunción, hablabas de avanzar en términos de un transporte que piense, por ejemplo, las personas con discapacidad y en algunos temas más, como elementos o asuntos en los que buscas que haya legislación nueva. Bueno, sí, la accesibilidad del transporte colectivo es un problema no solo para la gente con discapacidad, sino para los adultos mayores. Y esa, la intendencia está en un plan. Lo que yo creo es que el 100% tiene que ser de rampa al piso, no la que se eleva, porque eso no genera total autonomía para la gente en silla de ruedas. Necesita de otro individuo que lo suba, que lo bate, que, digamos, eso es una. La gente en situación de calle también, en realidad, es una preocupación. Yo estaba analizando la ley nacional y la ley nacional que existe es muy compleja en cuanto a todos los que tienen que interactuar para llevarse a alguien a un refugio. La autorización, la certificación de los médicos, que diga que está en riesgo de vida. Actúa el Mides, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior. Creo que hay que buscar la vuelta para no permitir que la gente duerma de día o de noche en la calle. Porque es el estado más vulnerable y no puede ser un derecho. Yo no comparto, es respetable la posición de cada uno, pero no comparto que sea un derecho que un ser humano pueda dormir a la intemperie. Si no me equivoco, esa expresión en su momento la usó y generó controversia y posteriores aclaraciones. Fabiana Goyeneche, que ocupa un cargo de dirección en la Intendencia de Montevideo, ¿han intercambiado con la Intendencia buscando alguna solución legislativa a nivel departamental que permita salir de esa situación? Y se viene conversando, sí. ¿Y qué se puede adelantar? No, por ahora, no. ¿Hay margen político para acá de acá, otra vez, al 9 de julio del año que viene, o al fin de la gestión puede haber novedades? Y bueno, en realidad ya está, a nivel de la fuerza política, ya hay proyectos presentados en la vuelta. La fuerza política tiene que discutir esto primero, la bancada tiene que discutirlo. Nosotros en general, como bancada del Frente Amplio, discutimos los temas, después que tenemos una posición, también hablamos con la oposición y también con el Ejecutivo. Por ahora está siendo tratado y es un tema de preocupación de toda la bancada. Con respecto al otro tema, el de los ómnibus, me quedó una pregunta pendiente. Hay una cantidad de unidades circulando que no tienen la tecnología que mencionabas o las características que mencionabas. ¿Se puede pensar en un cambio tan radical en cortos plazos? No, hay que dar un plazo que va a trascender el nuestro, este periodo. Más allá del cambio de administración. Pero creo que la meta debe ser el 100% de esos vehículos. Y ahora sí, mirando este periodo y para atrás, ¿cuáles son los hitos legislativos de la Junta Departamental del periodo 2015-2020, por más que todavía estamos en 2019? Y bueno, el Fondo Capital, de los que hemos votado, se está preguntando. Fondo Capital, la regulación del transporte en el uso de pasajeros, el sistema de transporte metropolitano. Bueno, el presupuesto quinquenal también fue el primer año, absorbe en suma mucho tiempo. Cada año el balance y la rendición de cuentas, que ahora ya entró, el 28 de junio entró. Y la Junta tiene cuatro meses para expedirse. Y ahora tenemos en carpeta la regulación de los monopatines, bicicletas. Este está en legislación. También tenemos en legislación que el próximo miércoles va a ir el equipo de movilidad, el ejecutivo, a la Comisión de Legislación, a explicar el sistema movete, que pretende llegar a 600 bicicletas y con 60 estaciones. Y bueno, ahora tenemos la investigadora también, funcionando. ¿Con respecto a la situación del municipio E, digo bien? Sí, exactamente. El municipio E. El 9 de mayo se votó esa comisión, luego de los informes de la pre-investigadora, después de haber llamado al régimen de comisión general al alcalde, que se retiró, lamentablemente, sin terminar de responder todas las preguntas formuladas por los ediles. Nos referimos a Agustín Descano, alcalde del municipio E. Exactamente. Que pertenece al Partido Nacional, electo por la concertación en su momento. Sí. Por eso la comisión investigadora, que se votó el 9 de mayo, está integrada por cinco ediles, tres son del Frente Amplio y dos son de la concertación, pero más precisamente del RRI. Del Partido Nacional. Del Partido Nacional. Hablando de la gestión municipal, más allá de lo que ha trabajado la Junta, mucha gente sigue percibiendo que, con respecto a la limpieza de la ciudad, hay cosas para hacer o no se termina de superar una situación que ha generado críticas durante mucho tiempo. ¿Qué lectura haces vos? ¿De la basura o de la limpieza? Bueno, sí, de los residuos en las calles para empezar, la limpieza de la ciudad. Bueno, ese en realidad se viene trabajando bien. Bien, en este fin de año, salvo el conflicto posterior, que fue por que quedó un camión en la calle, que se rompió, estaba el 26 de diciembre, la ciudad era en una patena, estaba limpia, o sea, se previó que iba a aumentar el volumen por las navidades y estaba limpia. Después se generó un conflicto avión por el camión ese que tuvo que retirarse y que se tuvo que contratar a una empresa privada para que retirara el camión porque era un tema de seguridad, no se podía dejar el camión ahí. Bueno, eso generó un conflicto que después tuvimos y se terminó resolviendo igual de buena forma. Pero la limpieza tiene varios... En el fondo capital está previsto también ahora una obra grande de 26 millones de dólares que es la pre-clasificadora. Y también centros de... En los ocho centros comunales se van a hacer... El fondo capital financia tres, pero se va a hacer uno por municipio para ecocentros, se llaman, para residuos, escombros y otro tipo de residuos que los vecinos puedan dejar en ese lugar. Pero hay un tema cultural también, ¿no? Y ese lleva años. Creo que ahí hay mucho que trabajar. Porque si uno va al interior, Ciudad Limpia es la que nos ensucia. Y acá en Montevideo eso no se logra. Adión cuestiona mucho, ya que estamos hablando de limpieza, la recurrencia a empresas privadas para momentos de picos, de demanda o de necesidad de recolectar residuos o de limpieza en la ciudad. ¿Es la única manera seguir esa ruta marcada por la Intendencia de atender esas situaciones? No, esa es una opción más que a veces no dan las horas extras de los trabajadores para hacerlo. Porque ahí uno no podría tener un personal fijo como para los volúmenes donde la basura crece, que son el día del niño, fin de año, ¿no? Adión es legítimo su posición, pero yo creo que es una forma de práctica de resolver el problema porque son días puntuales en lo que se requiere un mayor, se genera un mayor volumen de basura y hay que retirarla. Ya prácticamente tenemos que cerrar, pero me quiero detener en un detalle que se hizo público el día de tu asunción como Presidenta de la Junta Departamental. En estas formalidades o en el marco de las formalidades previas a la elección de la presidencia te votó la gran mayoría, no la totalidad, pero sí la gran mayoría de la gente, Ediles y Edilas, de más de un partido incluso, presentes en sala. Hubo dos votos negativos, uno fue el tuyo, que votaste a Mariano Arana, el ex intendente Edil, forma parte de tu mismo sector del Frente Amplio, la vertiente artiguista. Recuerdo que en 2015, cuando Arana se postuló a Edil y fue electo, llamó la atención que alguien con su trayectoria fuera a la Junta Departamental. ¿Qué le ha dado Arana a la Junta en estos casi cinco años y qué representa para vos? Bueno, para mí es un referente y he aprendido muchísimo a su lado. Como él dice, que también aprende de todos nosotros en la Junta y demuestra la gran persona y la estatura de Mariano Arana. Valga la contradicción, porque no es muy alta. Pero, no es, haber sido intendente dos veces, senador, ministro y que aceptara este cargo, habla de su gran humildad. ¿Colaboró en darle más profundidad o elevación a discusiones estratégicas de la ciudad? Sí, sin duda. Elevó el nivel de la Junta. Por la Junta en estos años también pasó otra persona que por estos días está en la agenda informativa casi que todo el tiempo que es Graciela Villar, que fue presidenta de la Junta. hasta el receso anterior fue Dila. Allí renunció y ahora, bueno, es como se sabe, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, vicepresidencia de la República. ¿Qué te generó el proceso que se dio con respecto a su elección que fue muy discutido y qué concepto tenés de ella? Me parece que va a ser que está capacitada para asumir esa tarea. La Junta te entrena en lo que es legislación, porque sería una tarea análoga a la del Parlamento Nacional. Por eso decimos Parlamento de Montevideo, a veces no lo llamamos Juntas, sino que lo llamamos Parlamento de Montevideo, porque la tarea es similar y ella fue presidenta antes de Jimena Hurta y como presidenta lo que hace es dirigir el Pleno y ella va a dirigir la Asamblea General y el Senado a partir del Pleno de Marzo. Y tiene capacidad de oratoria, capacidad de diálogo, se relaciona bien con todos los partidos políticos, es muy convincente y respetuosa, pero también tiene lo que hay que tener para dirigir la Asamblea Nacional. Adriana, en este caso la Asamblea General. Gracias por la visita y buena gestión en lo que queda todavía casi un año de trabajo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.